saludos amigos este es fragus aquí traveseando un poco arduino en este momento logré probar que el ensamblaje del usb host shell de sparkfun que había comprado para mi arduino 1 estuviera correcto como verán aquí está conectado el apador de 9 voltius está conectado el cable de usb que va conectado hacia la computadora para poder hacer el blow de los sketches de arduino acabo de subir uno que es un programa que me permite usar shell donde les enseño el resultado pero básicamente aquí está ya el shield conectado correctamente abajo se ve la luz del arduino y el cable que he pegado en el shield es el cable que va directo pegado a mi teléfono en este momento está acá trabajando y están conectados y qué es lo que hace esta aplicación el sketch lo que hace es permitirme a mí comunicarme directamente el teléfono en este caso utilizando un algo parecido a un shell si vemos acá bueno ahí se ve el si lo ven ahí está el sketch del shell es un ejemplo que viene con la librería este el microbridge y no puede ser lo de hecho sólo ocupa 9k que es bastante importante sólo ocupa 9k y aquí está la prueba que sus monitores no terminal que se conectó directamente al puerto con 15 donde está conectado el el arduino y como ven bueno todavía sólo muy bien y lo que me permite mí si bien acá lo que hace es tirar con un shell de ahí básico muy muy básico y después de unos intentos ya logré poder hacer un listado de las carpetas del este del android y bueno este parece que está corriendo perfectamente y entonces de ahí voy a seguir probando a ver cómo va hasta luego y y y y y y y